Tres dolares de aproximadamente un kilo de comida con un sabor casero espectacular Tres dolares de todo lo que estás viendo aquí en la mesa mi gente Baratongo con ciego oro en el Zara, una gema escondida aquí cerca de la avenida Enrique Tejera Cayo Suatri, Gente Rosio y Falcón Acompáñenme a conocer esta maravilla que se llama Donde Sandra No te preocupes que yo te voy a enseñar como llegar en mi historia Y en el perfil de ellos vamos a tener un genial video de como llegar Mira el ambiente espectacular con airecito acondicionado Para que vengas a darte tu gusto y un precio mi gente Baratongo ya llegó esta maravilla que pesa aproximadamente un kilacho mi gente Yo pedí un pollito guisado pero tú puedes pedir lo que tú quieras Que te trae, mira dos piezas de pollo grandes Te trae arroz que puedes cambiar por pasta Te trae ensalada, te trae tajada, te trae ministrones que también lo varían Y te trae un juguito de guayabas Todo por tres dolares, te mira los cubiertos empacados Altamente higiénico este lugar me encantó El ministrone estaba divino, todo estaba divino Y un precio super baratongo para que vengas a comer todos los días Dos piezas de pollo grandes mi gente, no te van a engañar Mira que también te tienen una oferta en el delivery Que por comprar 10 dolares te van a regalar medio litro de jugo Y con una amplia cobertura y unos precios super asequibles mi gente También me comí este bistec cebollado con su arrocito, con su tajada Con su ensalada, minestrone y su juguito de guayaba Los contornos lo varían y te repito Tú puedes cambiar el arroz por pastica a tu elección De verdad que quedé encantado El sabor aquí es espectacular Mira este pastiche que se vale a pena, 4 dolaretes mi gente Pastichos, minestrones, papas, ensaladas, césar Y un postrecito de una gelatinita Y este juguito si es aparte pero vale a pena Un dolarete, medio litro de jugo natural Altamente recomendable Todo lo que estás viendo en la mesa aquí 4 dolaretes mi gente, ensaladas, césar Pastichos, papas, pancito con ajo, minestrones Y también la gelatinita, 4 dolaretes apenas ¿Dónde vas a conseguir esta maravilla chicos? Pura calidad y de pasapalos te dan un cafecito aquí por la casa Completamente gratis que te dan más cariño que niños chiquitos ¡Ruédalo papá!